No sé si es hacer danza del fútbol o al revés, o coger un poquito el motivo del fútbol como inspiración para dar una expectativa. En la pinza no hay goles, no hay uno contra otro, nadie gana, nadie pierde. Precisamente hemos intentado ir un poco a los valores. No hay goles, no hay goles. No hay goles, no hay goles, no hay goles. No hay goles, no hay goles, no hay goles, no hay goles. No hay goles, no hay goles, no hay goles. No hay goles. ¿Tenéis alguna postura? No lo que intentáis, pero... No hay goles. No hay goles. Y creo que el capitán se va del Vita Arrow real. Sí, hacemos eso, solo que en principio cuando estamos en el vestuario antes de salir a calentar vamos hablando a ver qué hacer en cada movimiento. Hay un momento donde hay un bailarín, en este caso Alain, con el valor y están los otros ofreciéndole opciones. De hecho le llamamos el bloque Yerramendi directamente. ¿Qué ves ahí? ¿Qué pasa por ahí en tan poco tiempo? Que haya movimientos y tal, al final cuantas más opciones tengas mejor, luego tienes que decir, lo peor es que no tengas opciones. Lo mejor es eso, que se muevan, que te den distintas opciones y luego ya tú el ejemplo está mejor. Es un momento en que yo estoy inquieto y estos no paran de moverse. Y yo, a ver, nosotros no estamos jugando al fútbol, pero yo veo un movimiento constantemente, entonces yo no sé a dónde mirar. Muchas veces, yo con Asir por ejemplo tengo eso, el hecho de mirarnos a los ojos solo muchas veces te vale para saber si el balón va a venir a ti, si no. Las miradas son importantes y también el pase a quién va a ser. Y nada, pues hay un momento que sí que escenificamos un poquito el penalti. El penalti, ¿no? Ella va a lanzar y se convierte en un brazo sub, bueno, con dos brazos sub. En el penalti, creo que todos los porteros pensamos que es un momento de tensión, pero siempre por debajo de la tensión que puede tener el lanzador. Por muy bueno que sea, el que tiene algo que perder es él. Si con los silbidos de la gente te pones nervioso, pues luego también influyes. Bueno, yo creo que al final lo más importante es estar tranquilo, saber qué vas a hacer. Y si tienes un sitio de confianza o si crees que a por ello, ir a por eso. Y se hace la portería pequeña y el portero es súper grande. Eso es verdad. Sí, sobre todo aquí en el entrenamiento puedes al final echar, pero no son igual que en un partido. Hemos utilizado también en ese momento momentos muy rápidos y momentos de cámara lenta, ¿no? Pues que podría ser un córner perfectamente, ¿no? Que están buscando su espacio y están en constante contacto entre ellos. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene al suyo. Entonces tienes que centrarte en eso, concentrarte al máximo y al final tienes que mirar al balón y a él. Y tampoco es fácil, ¿no? Intentar escapar, buscar a ver si algún otro tiene opción de que te haga bloqueo, hacer tu bloqueo a otro. Como portero nosotros a veces, con lo que hablan ellos, tenemos un jugador del equipo contrario que se pone delante de nosotros para estorbar. Y eso también conlleva a veces que nos traigan uno de los nuestros porque es el que le marca. Entonces ahí tú también negocias con tu compañero un poquito llevado para allá y también juegas un poco a zafarte. Un partido es como un examen, ¿no? Y estás toda la segunda preparando eso y lo más importante es en esos momentos estar todos juntos, animarle al otro para que siga intentándolo. Terminé el partido y vení acá, te doy un abrazo, somos amigos otra vez, ¿entendés? Porque no hay partido. Si te tengo que decir algo, te lo voy a decir. Porque creo que es lo mejor para el equipo. Y si vos me tenés que decir que sos horrible y dale, mejorá, me lo voy a comer porque sí, tenés razón, ¿entendés? Sí que hay un momento en que nos saltamos un poco el fair play, ¿no? Que el espectáculo se va a llevar fair play. Quiero leer en Zuzkeraz. Y pues bueno, siempre que simulan cosas o se pegan y tal y cual, reciben un abucheo ahí por hacer las cosas mal, ¿no? Un poco. Y ahí sí que tenéis un momento de, hostia, de tumbados, de cabeza en rancha y tal. Que yo quiero hacer lo mejor por ustedes y no me salen las cosas, ¿no? Y que no quiero hacer las cosas bien, ¿me entendés? Y igual te pitan y decís, y llegás, ¿viste? Y decís, la madre, si estoy haciendo todo lo posible para que vaya bien, ¿por qué va mal? ¿Me entendés? Es como que son sensaciones súper diferentes. En la cancha no podés demostrar que estás mal. Porque si estás mal, te van a putear peor, ¿me entendés? O sea, en la cancha tenés que demostrar que estás, tratar de demostrar que estás completamente entero. ¿Viste? Que está, me equivoqué, soy humano, me equivoqué, me puedo equivocar. Que la gente tampoco sea para pensar que queremos hacer lo mejor, ¿no? Dar la mejor versión de nosotros y intentar ganar. Al final sales al campo y hay veces que te salen bien las cosas y otras veces que no. Pero siempre con la mejor actitud y con la intención de hacer bien las cosas. Y la gente a veces no entiende eso, ¿me entendés? Cree que porque sos jugador de fútbol y sos profesional, ese pase lo tienes que dar de cien veces, cien bien. Y si lo viste una vez mal, te sacuden. Que ningún partido es igual. Vosotros podéis hacer una obra tres meses y estáis cansados de repetir lo mismo cada vez. Es raro que os equivoquéis ahí. Si tú hagas todo bien, si el rival lo hace mejor, no hay nada que hacer. Claro. Afectarte, hombre, psicológicamente te afecta más que te pite tu afición. Aficionado de otro equipo y estás haciendo cosas en contra de su equipo. Si te pita esta rival, en cierto modo, si tú estás bien, hasta te... Claro. Te pita eso. Sí, sí, sí. Al final, 50.000 personas pitándolo todo el estadio, todo el estadio porque en el verano vinieron para llevárselo y no se fue. Como todo el estadio pitándolo, va a meter gol y le hace así y los manda a callar. Cuando hay un gol, ¿qué explosiones hay por ahí por dentro? Es lo que sientes en el momento, no sé, es felicidad, es que no... Sí, yo creo que al final aquí también se siente mucho lo que es la real. Entonces, el gol al final lo sientes tú también, ya sea de otro, tú y yo. Al final lo importante es ganar y ya con solo ganar ya disfrutamos todos. Si ganamos, ya la semana entrenando es súper diferente. Imaginate, si para nosotros es diferente, para el hincha de la real, todos los domingos nosotros, digamos, si ganamos perdemos, le cambiamos el humor a una persona. Y nosotros igual, ¿no? Cuando perdemos un partido estamos jodidos y luego ya de por sí, estás jodido y luego sales a la calle y la gente te dice igual... No, cuando ganas también, ¿no? Pero cuando pierdes también estás jodido y... Hostia, ayer, ¿qué tal? Y... ¿qué quieres? Y hicimos todo lo que pudimos y no ganamos. Y luego tardes a aceptar que es imposible que le vaya a gustar a todo el mundo. Ya está. Cuando aceptas eso también, te quitas también mucho peso encima. Es imposible que siempre, en todas las cosas que hagas, en espectáculos me refiero, le vaya a gustar a todo el mundo. Desde el momento que tú estás convencido, la conciencia tranquila, que la impresión que has tomado es meditada, no es un capricho o nada, y... Y te lo hayas currado y lo hayas salto, a partir de ahí... A mí me da igual que caiga lo que sea, que caiga lo que te has dejado, pero voy a hacer un plástico. Aquí está el burro y has ido por esto y convencido y con toda la amnistía de él. ¡Gracias! ¡Gracias!